El hombre más rico de Texas, acusado de asesinato. Dio un paso adelante, dijo, hola, y le disparó. No hay motivo alguno para creer que quizá no lo hiciera. Creyó poder escabullirse gracias a sus millones. No me sorprendió que se considerara intocable. Fue el juicio más sensacional en el estado de la estrella solitaria. Había dinero, había traición, había codicia. Fue un verdadero festín. ¿Podría el multimillonario cometer un asesinato y pune? Descúbranlo esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Texas. La tierra del petróleo y el dinero. Y de los magnates con mucha labia que establecen sus propias reglas y no rinden cuentas a nadie. Hay una diferencia muy marcada entre las ricas familias petroleras de Texas y las familias ricas en otros estados americanos. Los ricos del petróleo eran de una raza especial, muy correosa. Y la familia petrolera más correosa y más rica de Texas era la de los Davis. Ken Davis y sus tres hijos. Creo que lo más parecido a la serie de alas debió ser la familia Davis en Fort Worth, en sus tiempos de mayor esplendor. Ken Davis era un hombre puritano y tradicional. Su segundo hijo, Thomas Callen Davis, era distinto. Incluso en un estado famoso por las grandes fortunas y los grandes egos, Callen Davis se hacía anotar. Todo lo que hacía, lo hacía a lo grande. A finales de los años 60 pagó una cifra astronómica en la época, 6 millones de dólares, para la construcción de la casa de sus sueños. Organizó las fiestas más fastosas a más vistas en Fort Worth, y cuando se metió en problemas tampoco pudieron ser de poca monta. Una cálida noche de agosto de 1976, la policía de Fort Worth recibió una llamada desesperada de la esposa de Callen Davis, Priscila. Dijo que un hombre había entrado en su mansión, le había disparado en el pecho, y estaba disparando a todo lo que se movía. Al llegar, los investigadores encontraron dos personas muertas en la casa. A hijastra Davis, de 12 años, yacía muerta en el sótano con dos disparos en el torso. En la cocina, en medio de un arco de sangre, estaba el cadáver acribillado de Stan Farr, el amante de Priscila, distanciado de su marido. La policía no tenía ninguna vista, pero Priscila dijo que podía identificar al autor de los disparos. Mi madre dijo, lo ha hecho Callen, lo ha hecho Callen, me ha disparado ahí. Priscila dijo que su marido, el magnate del petróleo texano, T. Callen Davis, era el asesino. La policía detuvo a Davis en el aeropuerto Mitchum de Fort Worth, cuando embarcaba en su avión privado. Davis dijo que se dirigía hacia Houston, pero su piloto declaró que el avión iba rumbo al Brasil. La policía detuvo a Davis en la pista de despegue, y le acusó del asesinato de dos personas. El multimillonario insistió en su inocencia. Parecía imposible. ¿Uno de los hombres más ricos de Texas entrando sigilosamente en su propia casa con un revólver y matando a su hija a tratidos? Sin embargo, tres testigos oculares dijeron que lo había hecho él. ¿Podía Callen Davis ser realmente un asesino? Cuando T. Callen Davis nació en 1933, el imperio de su padre, Ken Davis Industries, era la empresa petrolera más grande del mundo. Ken Davis regentaba su fortuna y su familia con mano de hierro. Callen y sus dos hermanos mayores hacían lo que su padre les decía. El patriarca de la familia Kenneth Davis era un verdadero tirano que imponía una disciplina férrea. Era realmente muy duro con Callen y los chicos. El padre de Callen creía en trabajar duro y vivir modestamente. Callen trabajaba 16 horas al día en el negocio familiar, y se casó con el tipo de chica buena y cristiana que le gustaba a su padre. Conducía un Chevy Impala y seguía viviendo en casa de su padre. Parecía ser un hijo tranquilo y obediente. Pero Callen tenía un lado oscuro. Fantaseaba con matar a su esposa si se cansaba de ella. Callen era un joven consentido, rico, airado y agresivo. Callen crió un Porsche, no un Chevrolet. En lugar de una habitación en casa de su padre, quería su propia mansión. Durante años estuvo coleccionando objetos caros con los que amueblar la casa de sus sueños. Uno de los objetivos en la vida de Callen era conseguir todo lo que quería. Cuando cumplió 35 años, Callen deseaba desesperadamente librarse del control de su padre. Y cuando conoció a Priscila Wilborn, creyó tener la manera de conseguirlo. Priscila era hija de un fanático de los rodeos. Creció en la pobreza en Texas, soñando con una vida mejor. Era una persona muy vital. Le encantaba el arte y la poesía y todo lo que era positivo. Con 27 años, Priscila ya se había casado dos veces y tenía tres hijos. Un hijo, Jackie, y dos hijas, Dee y Andrea. Su segundo marido era un próspero concesionario de automóviles. Pero Priscila quería más. Priscila era una niñita que había crecido en los barrios bajos y que deseaba con todo el alma ser socialmente aceptada en Fort Worth. Priscila anhelaba glamour y excitación. Se tiñó el pelo de rubio y empezó a tomar clases de tenis en el exclusivo club de campo de Richley, esperando encontrar allí a la élite de Fort Worth. Y lo consiguió. Callen Davis reparó enseguida en la atractiva rubia. Era muy delgada, con una gran mata de pelo rubio. A veces incluso llevaba postizos. La mejor manera de describirlas como una muñeca Barbie. Davis quedó prendado de Priscila, con la que pronto se embarcó en una relación adultera. El día de Año Nuevo de 1968, el marido de Priscila y un equipo de detectives privados irrumpieron en la habitación de Hotel de Dallas donde se encontraban Davis y Priscila. Siete meses más tarde, la pareja contrajo matrimonio. El padre de Callen se oponía a la boda de Callen con la explosiva rubia de los barrios bajos. Pero al fin y al cabo, Callen no tuvo que preocuparse por ese problema. Su padre murió de un ataque cardíaco cinco horas antes de la boda. Callen y sus hermanos heredaron el imperio petrolero de Davis. Liberado de la sombra de su padre, el joven millonario podía vivir como quisiera. Davis contrató un arquitecto para que construyera la casa con la que había estado soñando durante casi una década. La diferencia entre Callen y mucha otra gente, era que si Callen deseaba una mansión de seis millones de dólares, se podía comprar una mansión de seis millones de dólares. La mansión ultramoderna estaba en medio de una finca de 180 acres y tenía 20 habitaciones. Era tan grande que incluso contaba con su propia central eléctrica. Lo deseaba y lo consiguió. Era una casa que reflejaba su personalidad, toda base de cristal, mármol y cemento. Era todo muy frío. Era más bien un escaparate que un verdadero hogar. Pero en su interior, Callen creó su país de las maravillas, excéntrico y lujosamente decorado. Callen gastó cantidad de dinero amueblando la casa. Incluso fue a Nueva York y compró prácticamente una galería de arte entera. Lo que más me gustaba estaba en su dormitorio. Tenía una cama de matrimonio extra grande, con una colcha de piel de zorro plateado. Él no va más del lujo. Sin duda la casa era el universo de Callen. A veces cuando la recorría, se quedaba aquí parado, solo contemplándola. La vida en la mansión era una larga fiesta. Corrían rumores de drogas, sexo e incluso orgías. Los seonistas Davis se estaban convirtiendo en una leyenda en la sociedad de Fort Worth. En una ocasión Callen ofreció una fiesta privada con la proyección de la película pornográfica Garganta Profunda para los amigos con los que jugaba al golf en el exclusivo club de campo colonial. Y Priscilla hizo pintar el palco VIP de la familia Davis en el estadio de Texas de su color favorito, el rosa. Era una mujer muy extravagante. Muy independiente. Que no se dejaba influir por lo que pudiera pensar la gente. Callen colmaba a Priscilla con su afecto y su dinero. A cada momento le estaba regalando joyas o un nuevo abrigo de pieles. Tenía un enorme armario ropero, solo para sus abrigos de pieles, uno tras otro. Era simplemente increíble. Ella le adoraba. Le adoraba de veras. Callen era el único hombre que mi mamá había querido. Priscilla sentía devoción por Callen y hacía todo lo que él quería. Incluso viajó a Europa para someterse a una operación pionera en la época. Un implante de mamas de silicona. Le encantaba su nueva vida. Intentó integrarse en el club de mujeres y en la sociedad de Fort Worth. Pero a pesar de sus deseos, creo que en el fondo, nunca la aceptaron del todo. Las señoras de Fort Worth, que se reúnen para ir a almorzar, son muy conservadoras. Priscilla podía aparecer en cualquier acontecimiento social con pantalones cortos de cuero, un tomo escotado y un collar con las palabras zorra rica enganzadas en diamantes. A pesar de todo, los Davies eran invitados a todas partes y aparecían siempre en las páginas de sociedad. Pero estaban a punto de salir en portada por otro motivo. Un asesinato. Calen y Priscilla Davies eran llamativos, extravagantes y muy ricos. También eran muy divertidos. Pronto en la sociedad de Fort Worth, se convirtieron en la pareja favorita de todo el mundo. Pero la hija de Priscilla T, pudo ver otro aspecto de la vida con Calen Davies. Siempre conseguía lo que quería. Y si no lo conseguía, le daba un ataque. Y gritaba, y chileaba, y lanzaba cosas, y rompía tacos de billar. Una vez vi cómo empujaba a mi madre, literalmente por la escalera de caracol. Nunca sabías qué le haría estallar. Pero lo que siempre le hacía estallar era cualquier posible amenaza a la casa de sus sueños. Era su pertenencia más preciada. D. Davies afirma que cuando tenía 13 años, Calen la despertó una noche, zarandeándola y riñéndola, por no haber cerrado la puerta trasera. Dijo, ¿por qué cerramos las puertas por la noche? Y yo le contesté, para que nadie robe tus cosas. Y él me agarró, me levantó de la cama y me dio un puñetazo en la nariz. Se amó mucho, vino mi madre, y empezó a gritarle, diciendo, ¿qué le estás haciendo? ¿Por qué le pegas? Mi madre llevaba en brazos un gatito que teníamos entonces. Él se lo arrebató y lo lanzó con todas sus fuerzas contra el suelo embaldosado y yo grité, ¡oh Dios mío! Y él volvió a coger el gatito, lo volvió a lanzar y lo mató. La policía de Fort Worth recibía frecuentes llamadas de la esposa del millonario, quejándose de que Davis le pegaba, a ella y a sus hijos. Las visitas de la policía no dañaban en absoluto el prestigio social de Calen Davis. Calen era demasiado rico, demasiado poderoso. Podía hacer lo que quisiera sin sufrir las consecuencias. Por eso le sorprendió lo que sucedió entonces. En 1974, harta de su violencia, Priscila pidió el divorcio. Creo que mi madre hizo de tripas corazón y decidió que ya no le necesitaba. Priscila obtuvo el usufructo temporal de la mansión de 6 millones de dólares de su marido. Junto con sus hijos Jackie D y Andrea, vivía en la casa de ensueño que Calen había creado. Y ahora, el millonario ni siquiera podía entrar en ella sin su permiso. Priscila se había librado de la tiranía de Davis. Era libre de hacer lo que se le antojara. Y lo que se le antojaba era el lado salvaje de la vida. Iba por ahí con un grupo de gente bastante salvaje, que no creo que pudiera controlar en absoluto. Se sabía que consumían drogas y andaban siempre en moto. Davis empezó inmediatamente a salir con una secretaria rubia, Karen Master, divorciada y con dos hijos. En realidad empezó a convertir a Karen Master en otra Priscila. También se operó el pecho y también era rubia y se vestía de forma muy parecida a Priscila. Davis iba a todas partes de Fort Worth con su nueva novia. Priscila se llevó a su nuevo novio, Stamford, propietario de un bar local a vivir con ella en la mansión de Calen. Sam insistía en que Priscila se divorciara lo antes posible de Davis. Pero Priscila no quería precipitarse porque pretendía sacar una buena tajada. No quería renunciar a aquella casa, quería quedarse con ella. Y no estaba dispuesta a renunciar. Los abogados de Davis le dijeron que había la posibilidad de que Priscila no se quedara tan solo con la casa, sino también con una buena participación en la empresa petrolera. Luego los abogados de Priscila inmovilizaron todos los activos Davis. Eso quería decir que Ken Davis Oil no podía llevar a cabo ninguna transacción sin el permiso del tribunal de divorcio. Alguien controlaba lo que hacía con su dinero. No estaba acostumbrado a eso. Calen decidía qué podía hacer con su dinero. Nadie más. Los problemas personales de Davis estaban interfiriendo en los beneficios de la empresa. Y los hermanos de Calen estaban furiosos. Su hermano mayor le pegó un buen rapapolvo por no haber terminado de una vez con el divorcio. Le puso de buena y media. Priscila le estaba costando dinero y lo que es peor, dañando su orgullo. Amenazaba con quedarse con la mansión de Calen, su casa del sueño y ahora, además, la fortuna de la familia. Calen era el tipo de persona que tenía que conseguir lo que quería. La cuestión era ahora, ¿hasta dónde estaba expuesto a llegar para que así fuera? El magnate del petróleo, Calen Davis, era un hombre desesperado. En realidad, solo supe hasta qué punto estaba obsesionado con la casa cuando temía estar a punto de perderla. Priscila, la mujer de la que se estaba divorciando, amenazaba con quedarse la mitad de su fortuna y su bien más preciado, su mansión de 6 millones de dólares. Nadie sabía hasta dónde llegaba la obsesión de Calen Davis con su casa. ¿Quién podía imaginarlo? Desde fuera parece un edificio municipal, pero a él le encantaba. De hecho, según Priscila, le gustaba tanto que incluso podía matar por ella. La noche del 2 de agosto de 1976, Priscila Davis y su amante Stan Farr, que vivía con ella, encontraron la puerta de la mansión abierta cuando regresaron a casa después de una cena. A Priscila le extrañó que su hija de 12 años, Andrea, no hubiera activado la alarma antes de acostarse. Al entrar en la casa, Priscila vio la huella sangrienta de una mano en la puerta del sótano. Lo que sucedió luego, según Priscila, fue espeluznante. Al ver la sangre, Priscila gritó llamando a Stan. Calen salió del cuarto de la colada, llevaba a una peluca de mujer de pelo largo, dijo, ¡Hola! Y she le disparó. Ella quedó al suelo. Entonces llegó Stan. Y ella empezó a gritarle, ¡Vete, vete, Stan, vete, huye! Calen me ha disparado. ¡Corre! Pero el asesino disparó contra Stan. Stan cayó al suelo. Se giró hacia mi madre. Le dijo, te quiero. Y se murió. Mi madre le vio morir. Priscila intentó huir, pero el hombre con la pistola la detuvo. Entonces mi madre dijo que Karen la había aupado agarrándola por las axilas. Y que ella le dijo, te quiero, te quiero, nunca he querido a otro hombre, por favor, hablemos. Pero entonces llegó otro coche y aparcó delante de la puerta. Eran dos amigos que pasaban por allí para tomar la última copa. Beverly Bass y su novio Baba Gall. Oyeron cierta conmoción en la zona patio. Está rodeado por un muro de piedra de dos metros. De manera que dieron la vuelta. Y vieron salir de las sombras a un hombre negro. Cuando dio la luz, Beverly pudo verle. Y le reció. ¡Es Calen! Dijo. El hombre disparó. Lala se alojó en la columna vertebral de Baba, que quedó paralizado. Beverly salió huyendo. Mi madre, mientras tanto, consiguió huir con una bala en el pecho. Llegó a casa de un vecino y dijo, ayúdame, por favor. Me han disparado. Karen estaba ahí arriba, disparando a todo el mundo. La policía pronto descubrió que Stanfar no había sido la única víctima mortal aquella noche. Cuando los agentes llegaron a la mansión, encontraron muerta a Andrea, la hija de 12 años de Priscila. Murió en el sótano. De una sola bala en el pecho, disparada a bocajarro. Es una forma terrible de morir para una niña de 12 años. La policía acordonó la mansión y el barrio hetero. Aunque los investigadores no pudieron encontrar el arma omitida, sí pudieron establecer que era la misma que había matado a ambas víctimas. La policía acusó a T. Callen Davis de dos asesinados. Y le encarceló sin posibilidad de fianza. Priscila dijo que Callen le había disparado. Beber Rivas dijo que era Callen. Baba Gabriel dijo que Callen le había disparado. No había motivo para pensar que quizá no lo hubiera hecho él. El caso de Callen parecía imposible de defender. Pero un abogado se sintió capaz de hacerlo. Richard Haynes, un abogado de Texas joven y brillante, se estaba labrando una reputación de defensor de lo indefendible. Y consiguiendo la solución de clientes que el resto del mundo consideraba culpables. Alguien escribió, Haynes es arrogante, pero es la arrogancia de la excelencia. Y me pareció estupendo. Para Haynes apodado caballo de carreras, el caso de Callen era un reto y una oportunidad de lucirse en un caso tan mediático. El caballo de carreras Haynes es un hombre fascinante que sale y entra de los tribunales. Su cara es muy expresiva y es un excelente comunicador, incansable. Se dice, por ejemplo, que podría estar tres días seguidos interrogando a un árbol. Haynes convenció a un juez para que el juicio se celebrara en Amarillo, al oeste de Texas, por ser un territorio neutro, ajeno al sándalo levantado por los asesinatos. Aceptamos que se celebrara allí, en una comunidad del oeste de Texas, donde se impartía justicia. Me pareció una buena opción. Al parecer, Haynes había engatusado a la acusación. Davis tenía contactos de negocios en aquella parte de Texas. Mientras el millonario permanecía preso en la cárcel de Amarillo, Haynes invitaba a los amigos de Davis a cenas por todo lo alto. Jugó al golf con ellos, incluso acudió a la iglesia los domingos con sus familias. Mientras estuvimos allí, intentamos llevar un estilo de vida limpio y correcto, porque si no lo haces, pronto se sabe. Alguien diría enseguida que habían visto al abogado Haynes haciendo el vino en el bar, si lo hacía algún día. No puedes hacer eso, porque puede ser negativo para tu cliente. La opinión pública en Amarillo pronto llevó a una conclusión acerca del millonario. Davis había sido acusado de falso por una mujer vengativa, que quería quedarse con su dinero. Se convirtió en una especie de héroe popular, un poco como Jesse James había sido en su tiempo, un forajero que contaba con las simpatías de la gente. Aunque se estuviera jugando la vida en el juicio, en Amarillo lo trataban como un miembro de la realeza de visita. La gente parecía dar por supuesto que los ricos eran distintos de los demás. Cuando el tribunal suspendía la sesión hasta después del almuerzo, Callen no comía en su celda como un preso normal y corriente. Recibía un trato especial. En una sala del jurado vacante, degustaba chuletones de dos centímetros de grosor servidos por camareros en uniforme dorado. Entre los invitados que compartían su almuerzo, figuraban a menudo algunas animadoras de Dallas. Era el acusado de asesinado más rico del mundo. Le pusieron en un pedestal. Eran irapaces de verle como un desalmado asesino. Cada día, admiradores de Davis hacían cola durante horas para poder hacerse una foto a su lado. Callen tenía groupies. Era extraordinario. Como si fuera una estrella del rock. Muchas mujeres se derretían al verle. Le traían galletitas y Biblias. Callen Davis se había ganado a los habitantes de amarillo. Pero ahora le tocaría al caballo de carreras James ganarse al jurado. Si podía. Callen Davis sería juzgado en un proceso que podía costarle la vida. Su propia esposa había jurado que le había visto matar a un hombre de un disparo. Pero el abogado de Davis, el caballo de carreras James, sabía que la extravagante y sexy Priscilla y su estilo de vida salvaje no gozaría de mucha credibilidad. La acusación advirtió a Priscilla de lo que se avecinaba. El primer día del juicio, Priscilla compareció con una cruz de oro, una blusa cerrada hasta el cuello y una falda larga como recién salida de la casa de la perrera. Pero no funcionó. Todo el mundo sabía demasiadas cosas sobre Priscilla. Se burlaban tantas veces de ella que siempre aparecí disfrazada ante el tribunal. James acusó a Priscilla de ser drogadicta, adicta al perrodan, un analgésico. Priscilla negó haber consumido este fármaco, pero James presentó pruebas de que lo había comprado. Describió a Priscilla como una mentirosa y una drogadicta. Caballo de carreras James consiguió que fuera ella la acusada en el proceso en lugar de Callen Davis. A continuación, James llamó a declarar a varios testigos que afirmaron que Priscilla también había consumido cocaína y heroína y que montaba orgías en la mansión, con intercambios de parejas y un incesante desfile de traficantes de drogas y moteros. Priscilla lo negó todo. Fue un asunto tan jugoso porque había dinero. Había traición. Había codicia. Había lujuria. Incluso lo alinearon todo con drogas y sexo. Porque le convenía la defensa. Protestamos una y otra vez. Pero una vez se han dicho todas estas cosas. Es como lanzar una mofera al tribunal del jurado y decirles que no la huelan. La defensa fue tan sensacional. Algunos miembros del jurado estaban probablemente dispuestos a saltar de la tribuna y hincharla allí mismo. Mi madre declaró. No he pretendido nunca ser Blancanieves, pero tampoco he matado nunca a nadie. Lo que haga o deje de hacer no tiene nada que ver con el hecho de que mi hija de 12 años ha sido asesinada. La estrategia de Haynes parecía tener un impacto en el jurado. En la sala del tribunal, los miembros del jurado saludaban a Callen con sonrisas y guiñaban el ojo a Haynes. Callen incluso pagó al dibujante de la sala para que trazara retratos de cada miembro del jurado y luego se los regaló a sus familias. Casi un año y medio después de haber empezado, el juicio estaba a punto de terminar sin que el acusado hubiera subido ni una sola vez al estrado. No tenía ninguna prueba física. Todas las pruebas físicas indicaban que Callen no era culpable. Caballo de carreras Haynes sostuvo que el pistolero podía haber sido un traficante de drogas, un atracador o un socio profesional airado. Pero lo más importante de todo, Haynes dijo que toda la argumentación de la fiscalía se apoyaba en el testimonio de Priscila Davis, que había mentido en cuanto a su consumo de drogas y que por lo tanto podía haber mentido sobre cualquier otra cosa. Le doría en el alma que la trataran de aquella forma. Estaba destrozada, pero seguía creyendo que se impondría la justicia. El jurado solo tuvo que deliberar cuatro horas y media antes de que saliera su presidenta. Estaba sentado al lado de Callen y recuerdo que me agarró, me agarró muy fuerte por la cintura. Estaba muy nervioso mientras esperaba el veredicto del jurado. Una vez sentados los doce miembros del jurado, Davis se levantó. El jurado emitió su veredicto. T. Callen Davis era inocente. Era un hombre libre. Me quedé completamente anonadada. Es que no podía creerlo. Me sentí como si se me cayeran las entrañas al suelo. Callen empezó a repartir abrazos y apretones de manos y a dar las gracias. Nunca le había visto tan cerca de las lágrimas. Nunca se había mostrado tan emocional. Y mi madre estaba en estado de shock. Creyó que él se había liberado. La noche de su absolución, Davis celebró su victoria en el local de Red Butler, el lugar de moda en Amaillo. Por supuesto reinaba una gran alegría, un gran regocijo y seguramente abusamos un poco de la bebida, como suelen hacer muchos jóvenes. En la época, Jack Daniels no era un completo extraño para mí. Los medios de comunicación, las groupies e incluso el magistrado del juicio estaban presentes. Y luego empezaron a llegar también algunos miembros del jurado y algunos funcionarios judiciales. Era realmente, realmente increíble. Menudo espectáculo. Había barra libre y el Jack Daniels corría a mares. Aunque creieras que Callen era un asesino, tenías que reconocer que sabía montar una fiesta. Y la gente decía, ¿cómo fue de haberlo hecho? Una persona con tanto dinero no lo haría él mismo. Los ricos contratan a alguien para estas cosas. Todo el mundo lo sabe. Años más tarde, la policía descubrió que Davis había sobornado el investigador principal para que le informara sobre la estrategia de la fiscalía. Te dan ganas de vomitar. Es absolutamente infame. Despicable. Pero en 1977, nadie sabía lo que Davis había hecho. Y la sociedad de Fort Worth recibió al millonario con los brazos abiertos. T.E. Callen Davis había ganado. Pero el conflicto que había dado lugar a todo aquello, la cuestión de quién se quedaría con la casa y el dinero, todavía no se había solucionado. Callen Davis había sido absuelto de la acusación de asesinato. Quienes le consideraban culpable pensaban que el jurado se había dejado impersonal por su carisma y su dinero. Pero ahora Davis estaba inmerso en una encanizada batalla con el juez encargado de su divorcio. Y el juez Edson no concedía importancia alguna a todo su dinero. El juez Edson era un magistrado de la vieja escuela. La mayor parte de sus disposiciones favorían a Aristila. Y Callen salía mal parado a cada paso. El proceso de divorcio no evolucionaba a su favor. Para Callen Davis, convencido de que todo aquello le pertenecía, le resultaba imposible perder aquel caso. Pero como al parecer estaba perdiendo en los juzgados, necesitaba una nueva estrategia. Según David McCrory, Davis encontró una nueva estrategia. El asesinato. McCrory, antiguo socio del millonario, contó al FBI que Davis le había pedido que contratara a un asesino a sueldo para asesinar al juez. El FBI concibió un plan. El 20 de agosto de 1978, Davis se dirigió en su cailar azul claro hasta la famosa hamburguesería de Coco, en Bournemouth. Tenía una cita con McCrory. Los agentes del FBI estaban en el interior de una camioneta, grabando la conversación. Ya tienes al juez Edson muerto. Bien. McCrory mostró a Davis una foto en blanco y negro del juez Edson, acurrucado en el maleteo abierto de un coche. Con la espalda de su camiseta cubierta de manchas oscuras. Parecía sangre. Pero no lo era. Como prueba de que la ejecución había sido llevada a cabo, el FBI metió al juez Edson en el maletero de un coche. Recuerdo que cogieron paquetes de ketchup de McDonald's y lo embadurnaron un poco con ellos. Cuando Davis vio la foto del juez muerto, entregó a McCrory 25.000 dólares. Puedo conseguir que te maten a todos los demás. Quieres ver a un montón de gente muerta, ¿verdad? Así es. Los agentes del FBI que grababan la conversación estaban atónitos. Sonaba como si Callen estuviera ordenando el asesinato de 13 personas. Entre ellas Priscila y su hija Dee. Cinco minutos más tarde, Callen Davis fue arrestado en una cabina telefónica en frente de un Kentucky Fried Chicken vecino. Y acusado de ordenar el asesinato del juez Joe Edson. La trampa había funcionado. El millonario volvía a estar entre rejas. Esta vez acusado de incitación al asesinato. Davis rogó al rey de la comunidad legal de Texas, Richard Caballo de Carreras Haynes, que asumiera de nuevo su defensa. Pensé que lo interesante del caso era que nadie había resultado muerto. Eso es una bendición. Solo tenía el cuerpo de un juez colocado en el maletero de un coche manchado de ketchup. Esta vez Haynes pedía dos millones de dólares para defender al magnate del petróleo. Mucho más que los 250.000 que había ganado con el primer proceso de Davis. El caballo de carreras debió llegar a la conclusión que no le habían pagado suficientemente en el primer juicio, que merecía sin duda mucho más. La segunda vez, por lo tanto, decidió pedir una cantidad astronómica. Lo hizo y de hecho la consiguió. En el primer juicio, la actuación de Haynes había sido como arte de magia, pero esa vez se enfrentaba a un problema más grave que el de los testigos oculares. La acusación parecía tener bien pillado a Davis. Presentó las cintas de vídeo, donde aparecía pagando por un asesinato y ordenando otros más. ¿Necesitas más pruebas? Y yo pensé, Dios mío, le han pillado. Pensé, tenemos otra oportunidad para que se haga justicia. Pocas veces tienes pruebas del crimen mientras se está desarrollando. Esto es lo que sostuve ante jurado. Que podían verlo. Podían oírlo. Que estaban prácticamente en el aparcamiento, en la camioneta de vigilancia aquella mañana. El caballo de carreras Haynes tenía que demostrar que lo que el jurado veía en el vídeo no era lo que creían. Parecía imposible. Pero Davis no estaba preocupado. Era un tipo que había atravesado la tormenta de fuego de amarillo. Y a mí no me sorprendió en absoluto que se sintiera totalmente blindado. Los fans del magnate del petróleo no dejaron ni un momento de creer en Davis. Los fiscales recibían cartas de odio y amenazas de muerte cada día. Cuando atravesábamos el grupo de la redsa, en frente de los juzgados, nos abuchaban, nos escupían. Era muy extraño. Una vez más, el juicio contra Callen Davis era el mejor espectáculo de la ciudad. Es que incluso firmaba autógrafos. ¿No es increíble? La gente le pedía autógrafos. Callen contaba con el afecto del público. Pero por mucha simpatía que suscitara, las pruebas en su contra eran contundentes. La fiscalía intentaría de nuevo poner a Callen Davis a buen recaudo. Pero Davis tenía un as en la manga, una defensa tan rocambulesca, que conmocionaría y confundiría a todo el mundo. Dos años después de haber sido declarado inocente de la muerte de su hijastra, Davis se encontraba de nuevo delante de un jurado. Esta vez por haber intentado asesinar a un juez. Los agentes del FBI dijeron tener vídeos de Davis pagando a su amigo McCrory por el asesinato del juez Joe Edson. Ya tienes al juez Edson muerto. Bien. En el primer proceso, solo había hablado su abogado. Pero esta vez, Davis testificaría. En octubre de 1979, Davis subió al estrado y contó su versión de lo que había ocurrido en aquel encuentro con David McCrory. En pocas palabras, Callen dijo que había creído actuar como agente doble. Davis dijo que estaba colaborando con el FBI y que el malo de la película era David McCrory. Callen dijo que el FBI se había puesto en contacto con él y que le había pedido que le siguiera la corriente a David McCrory. Porque en realidad, el FBI estaba investigando a David McCrory y a un grupo de personas que estaban intentando extorsionar o incluso atacar a Callen. El FBI negó haber tenido relación alguna con Davis. La acusación estaba segura de la eficacia de sus argumentos. Tenían pruebas contundentes, vídeos de Davis pagando por un asesinato. Estábamos preocupados, no estábamos convencidos en absoluto de que el veredicto sería inocente. Pero si Davis estaba preocupado, no lo demostraba en público. Durante el proceso, Callen organizó una enorme fiesta para celebrar su cumpleaños a la que invitó al sheriff de Fort Worth. El sheriff aceptó encantado y se presentó con el viejo uniforme cartelario de Davis y una sierra para metales. Luego le regaló una llave de la cárcel del condado. Bueno, ¿qué le regalas a alguien que lo tiene todo? Yo estaba indignado. Aquí teníamos al agente uniformado de la ley más destacado del condado de Tarrant, halagando al asesino de una niña. El jurado tardó dos días y medio en decidir el destino de Callen Davis. El 9 de noviembre de 1979, estaba preparado para dar su veredicto. Recuerdo que me acerqué a Haynes y le dije, ¿qué te parece? Y él me contestó, nuestro barco acaba de naufragar. Recuerdo que fue la primera vez que veía tan nervioso a Callen. La sala del juicio estaba sumida en un silencio total, cuando el presidente del jurado se levantó y anunció su veredicto. Callen Davis, el hombre más rico jamás procesado por asesinato, fue declarado inocente, otra vez. Por supuesto nos quedamos estupefactos. La defensa estaba estupefacta. Callen parecía acabar de sobrevivir a un incidente de avión. Casi como si estuviera en estado de shock. Estaba realmente afectado, incluso físicamente. Y por supuesto la sala explotó. El juez lanzó una exclamación, se levantó y salió de la sala. Fue realmente increíble. No se había hecho justicia. Pero claro, tenía dinero. Tenía el poder para librarse. Que si en la balanza de la justicia pones 250 millones de dólares, además de la ley de derechos, la balanza empieza a inclinarse a favor del demandado. Y es comprensible que el rico se aproveche de lo que él hizo. Callen Davis tenía mucha suerte en los juzgados de Texas. Pero pronto sería incluso más afortunado. El juez Edson se inhibió en el proceso de divorcio. Y el nuevo juez dictaminó a favor de Davis. El millonario recuperó la casa de sus sueños y todo su contenido. Priscila solo recibió 3 millones y medio de dólares. El lugar de los 100 millones que reclamaban sus abogados. Estaba desesperada. Quería terminar de una vez por todas con aquel asunto. Si no, no habría aceptado una cantidad tan exigua. Supongo que la pérdida de su hija y todo el calvario que había tenido que vivir le habían hecho comprender lo que de veras importa. Fue un trago muy amargo para Priscila. Violando las órdenes del tribunal, se llevó 50 objetos domésticos, de todo, desde el robot de cocina hasta la colcha de zorro plateado. También dejó un regalito a su exesposo, un montón de excrementos del gato y el perro. Priscila y sus amigos no dejaron nunca de estar convencidos de que Davis era un asesino. Lo hizo. No tengo la menor duda de que lo hizo. Y es algo que estuvo atormentando a Priscila hasta el día de su muerte. Priscila murió en 2001 con 59 años a causa de un cáncer de mamá. Aunque Davis había sido acusado de haber asesinado para conservar sus posesiones, al fin y al cabo se quedó sin nada. Davis fue a la bancarrota debido a la caída del precio del petróleo de los años 80, y se vio obligado a vender su mansión. Poco tiempo después de haber sido absuelto del intento de asesinato, Allen Davis dijo haber encontrado a Dios, y entró en una ilesa evangélica. Hoy en día recorre el mundo pericando como misionero. Los hijos de Stan Barr, el amante asesinado de Priscila, demandaron a Davis por muerte causada por homicidio culposo, pero llegaron a un acuerdo extrajudicial con Davis, que aceptó pagarles 250.000 dólares. Dee Davis sigue creyendo que Callen cometió el asesinato de su hermana, y quedó impune. Quizá haya encontrado a Jesús, pero de todas formas, mató a mi hermana. Y quedó impune. La mansión, símbolo del poder y los privilegios de Callen, ha tenido una curiosa historia desde sus días de escandaloso esplendor. Durante un tiempo fue un asador, luego un restaurante mexicano, y ahora es nada menos que una iglesia. Dominic Dunn para la televisión judicial.